bueno compañeros, pues mira, aquí estamos después de la desgracia de ayer pues vamos a coger este machito y lo vamos a pasar a esta jaulita de aquí ¿y por qué no vamos a pasar? pues bueno, pues ahora ya lo veréis bueno, ya hemos puesto el machito en esa jaula y ahora, como allá se murió la pajarita, pues ha ido a ir a la pajarería, se lo comentó al hombre y la verdad que Rafa, el fenómeno, vamos, ha tardado un segundo en decirme, coge la pajarita que tú quieras y mirá, aquí tengo una hembrita nueva la verdad que el hombre se ha portado, vamos, desde el 10 y se coge la hembra que tú quieras y llama a la paga cuando tú quieras la verdad que el hombre es chapó se llama Rafa, ya de la pajarería de aquí de la Vuelta de la Reina una pajarería chiquita, humilde, pero bueno, el hombre procura tener de todo pues vamos a poner ya a la hembrita aquí en la jaula dejaré a los machos ahí y de aquí a unos días que le entré un poquito más de celo a esta hembra porque la veo yo con menos celo que la pobrecita que se murió pues ya va a ver cómo sale la cosa a esta ya le he metido los seis huevos los tres suyos, más los tres de la timbra y mira, noñanolito, ahí hecha y ahora después también le miraremos a esta si los huevos tienen piso o no tienen piso, ¿vale? pues bueno, vamos a meter aquí a la hembrita ya pues mirad, aquí está la hembrita es muy parecida al macho la otra ocarda es que tenía más verde está más más verde intensa, más oscura mira pues a ver si se suelte y dice de pisarla esto también mirad la hembrita como está tampoco se le ve tan mal de celo parece que está un poquito bien de celo así que la dejaremos unos días mirad a ver ahora le limpiaremos las jaulas le pondremos agua limpia y le miraremos a esta los huevos bueno ahora vamos a proceder a coger el nido y vamos a ver si están pisados o no están pisados venga 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 mirad que hígado vamos la tenemos que sacar del nido si no no sale venga vamos a poner la rejita en el sostenible y vamos a ver a ver los huevos si tienen piso o no tienen piso vamos a ver ese se ve un poquito de venilla por ahí pero se ve muy flojo vamos a ver ese ese si está pisado mirad mirad como se mueve el pollo un segundito a ver si puedo saltar esto aquí coge esto ahí enfócalo bien a ver si se ve mirad mirad como se mueve ¿verdad? ese con piso ¿vale? ese con piso este también veis se ve con venas parece que se mueve mirad como se mueve ese también con piso ¿vale? vamos a ver con el que tenía piso esto también este no he saltado son los que tienen piso ¿vale? este pues no sé yo qué decir si por ahí se ve no estoy seguro yo de ese yo creo que este tampoco pero se los vamos a dejar estos dos seguro estos dos seguro que tienen piso una vez más asegurarnos este que tiene piso y ese también tiene piso ¿vale? este es el que estamos en duda y ese nada ese huevo no está pisado ¿vale? ese huevo no está pisado pues le vamos a dejar esos tres le vamos a dejar estos tres y ya ese fuera mirad leímos ya el animalito decidiendo que le ponga el nido otra vez para echarse venga mirad que buena para vamos eso es así ponerla ponerle el nido y ponerse pues nada aquí la hembrita nueva la mosaica pues aquí echadita ya con la hueva que se nos metió hoy y aquí tenemos el machote pues bueno ya le voy a limpiar la jaula le voy a poner agüita limpia y nos vemos en el próximo vídeo chau